Es el día de la D, de Doer, de Daniel, de la Miel, dime quién tiene bien en su cien, lo que hará, lo que haré, lo que alucinaré, solo sé que no sé lo que yo viviré, el futuro es ahora, el ahora ha pasado, tomé las decisiones, pero estuve equivocado, el mundo de un bocado, estragado y he cagado, ahora mírame, agarro al amigo despreocupado, soy el significado, de significado, es por eso que esta postura yo he adoptado, nena, esta noche es importante pa' los dos, porque cumplimos otro puto día de novios, el día de es cuando sea, así que vete a lo que me haces, cuando desperte de esta odisea, yo disfruto lo que vivo y lo escribo, traigo incentivos, pero mírame, motivo, y así voy, activo, a todos los municipios y los sitios, con Daniel Drau, te lo dije en el principio, el día de es hoy, así que tú disfruta, Drau, diles algo a los hijos de puta. Ah, pero a cuáles de todos doy, ah, ¿por qué? Hijo de puta, hijos de nadie, que se los lleve el aire, que los masigue el tiempo y los devore la calle, que no pueden matarme, men, me libré de una cárcel de piel pa' encerrarme en una de papel, no me preguntes cuándo cumplo años y ven conmigo, yo no ocupo un pretexto pa' festejar que sigo vivo, me da igual el día, la noche, el ayer y el mañana, nena, hoy es el día de despertarte en mi cama, anís en el micro, los microbios en el suelo, y las pesecitas, anda más, sigue nuestro anzuelo, una chica quiso cambiar mi forma de ser, y lo único que hizo que cambiara fue mi número de ser, qué placer es hacer lo que se te ponga en la punta, aún teniendo esos seres aberrantes en tu contra, me pongo mi corona, mi lima y mi tramo, que no se dan cuenta en qué día estamos, y pasan los minutos y la cosa no mejora, pero de seguro ya llegará a nuestra hora, en que la muerte nos libere de este calvario, no me quieren en mi casa, pero me quieren en el escenario. Los sueños se mueren, pero hoy es el día de no herir del trago, hijos de puta, cuídense, la mierda nos llega al cuello, pero hoy es el día de no tenemos lo que queremos, pero todo es el día de no tenemos lo que queremos, pero todo es el día de no tenemos lo que queremos,